Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la segunda semana del módulo de evaluación de intervenciones de cambio de comportamiento. En esta semana vamos a hablar sobre los RCTs de principio a fin. Bien, para esta segunda semana vamos a presentar los distintos métodos de aleatorización que uno puede realizar, especialmente cuando tenemos una metodología de investigación de RCT. Vamos a entender cómo asignamos a las personas al grupo de tratamiento y cómo asignamos al otro grupo contrafactual o al grupo de control. ¿Qué tipos de métodos vamos a poder tener disponibles para realizar mi evaluación dependiendo de qué tipo de información tengamos disponible? También vamos a ver las amenazas a la evaluación. ¿Qué cosas puede salir mal en una implementación? Y finalmente vamos a cerrar la semana y el módulo entendiendo cuáles son las consideraciones éticas al momento de realizar una evaluación de impacto. El problema es que diversas intervenciones de años después de haberlo evaluado no logran replicar los resultados iniciales, es decir, no arrojan el mismo resultado. Entonces vamos a querer responder cómo hacer que mi intervención sea reproducible, transparente y más ética. Ok, ahora veamos un ejemplo aplicativo de uno de los tres temas que acabamos de ver en el slide anterior. Imaginemos que vamos a evaluar, entregar una intervención que está relacionada con dar un USB con videos informativos sobre los retornos a la educación superior. Tenemos una muestra de 100 estudiantes de cuarto de secundaria de una escuela. Estamos haciendo supuestos, estamos simplificando, por eso solamente vamos a pensar de que nuestra evaluación tiene una escuela. Dentro de estas 100 estudiantes de muestra la mitad recibe el USB y la otra mitad no recibe el USB. Estos 100 estudiantes están aleatoriamente seleccionados del total de estudiantes de cuarto de secundaria, es decir, que pueden estar repartidos en distintos salones, pero están en la misma escuela. Y dentro de un salón puede haber que la mitad sean tratados y que la otra mitad sean control. Pueden estar mezclados. Entonces, tenemos aquí un problema. Porque días después de haber ya hecho la implementación, se encuentra que algunos estudiantes de cuarto logran copiar el USB con la información del programa. Entonces, ¿esto qué es lo que hace al momento de realizar el análisis de la evaluación? Se encuentra que estos 10 estudiantes de los 50 del grupo de control reciben el tratamiento. ¿Cómo creen que van a ser los efectos del programa? ¿Se sobreestiman, se subestiman o no afecta? La respuesta es que al nosotros contaminar el grupo de control, lo que vamos a hacer es subestimar el efecto del programa. ¿Por qué subestimamos? Imaginemos que la entrega de USB tiene efectos positivos en las notas académicas de los estudiantes. Entonces, tenemos a nuestro grupo de tratamiento que recibe USB y que, gracias a la entrega de la intervención, suben sus notas. Pero, también tenemos a grupo de control que también una parte de este recibe el USB. Entonces, lo que hace es que estos 10 estudiantes también incrementan sus notas. Y como nosotros vamos a comparar eventualmente el grupo de tratamiento versus el grupo de control, el efecto que vamos a encontrar entre la diferencia de estos grupos va a ser menor, porque estamos haciendo que el grupo de control se vea relativamente mejor que lo que hubiese sucedido si estos 10 estudiantes no hubiesen recibido el tratamiento. Entonces, bajo este ejemplo, el efecto del programa se subestima se subestima. Bien, ahora les dejo esta pregunta que está bastante relacionada al ejemplo que acabamos de pasar en el slide anterior. En una intervención, el grupo de control me da 100% de su consentimiento para participar, pero solo el 50% del grupo de tratamiento recibe el tratamiento o da su consentimiento y además recibe el tratamiento. ¿Qué debería hacer con este desbalance? ¿Qué amenazas puedo tener en mi análisis? Bueno, ahora para cerrar esta presentación, les dejo tres ideas grandes de lo que vamos a estar revisando a lo largo de esta semana. La primera es que existen diversos métodos de aleatorización y la elección de cuál utilizar va a depender bastante del tipo de pregunta de investigación que queremos hacer y además de los recursos disponibles de datos. Luego, el monitoreo y la buena planificación van a ser clave al momento de realizar la implementación de un programa. ¿Por qué? Por los casos que acabamos de ver en los slides anterior de cómo una evaluación puede salir mal. Si hay solución, si hay solución y lo vamos a también hablar durante las siguientes sesiones. Finalmente, las prácticas de reproducibilidad se están utilizando cada vez más, así que pensemos que estos documentos son como el acta de nacimiento de una intervención que nos va a guiar hoy y también nos va a ayudar a poder replicar nuestra intervención de aquí a cinco años. Si es que lo queremos publicar en alguna revista científica, si es que estamos pasando toda esta información a otro equipo de investigación y ellos también quieren estar súper seguros que la intervención cinco años antes o en la actualidad dio los resultados que tenían que dar y que eventualmente esos efectos que nosotros estamos mostrando son verídicos. Todo eso es lo que vamos a ver, así que espero que esta información sea de ayuda para poder comenzar con las sesiones de esta semana.